El jardín vertical está ubicado en Buenos Aires y ofrece alojamiento, cómodo y un bonito patio, con plantas tropicales y orquídeas. Este Bed and Breakfast proporciona wifi gratuito. El desayuno diario está incluido. Las habitaciones del B Grande y B Grande Le Harbin Vertical presentan una decoración elegante y disponen de aire acondicionado y baño privado. Están ubicadas en la primera planta, a la que solo se accede por una escalera. El personal es amable y proporciona consejos útiles para moverse por la zona. Este Bed and Breakfast se encuentra a 1,3 kilómetros de la avenida Corrientes, a 1,4 kilómetros de la plaza Serrano y a 2 kilómetros de la plaza Italia. El aeropuerto Jorge Neuberi queda a 5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.